Gracias por ver el video 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 Come on Suéltala, suéltala Suéltala Yeah, bien Suéltala, suéltala Hey, hey Hey, hey Tírale, tírale Tírale, tírale Tírale, tírale Tírale, tírale 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 ¡Más seguro! ¡No, ya, ya! ¡Búsquenla! 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 ¡Tírale, tírale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Listo! 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 ¡Van los dos! ¡Van los dos! ¡Sácala! ¡Van los dos! ¡Van los dos! ¡Van los dos! ¡Van los dos! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Llévatel, llévatel! ¡Más de uno, vamos! ¡Llévatela, llévatela! ¡Ay, ay, ay! Vamos, ya estaba 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 Vamos, ya estaba